Por más que se quiera frenar, por más que se quiera detener, se puede discutir, se pueden ampliar, se pueden consensar de buscar que en realidad esta reforma tenga el alcance que se requiere para los grupos más vulnerables, para toda la sociedad duranguense, para todos los grupos, para todas las clases sociales. Es buena la discusión, pero una discusión constructiva, una discusión que trate de llenar algunos huecos que pudiera tener, pero que en su momento han sido consensadas, ha sido convocada la ciudadanía. Sí hubo foros, hemos estado en algunos foros, han venido personas doctas en esta materia, ha habido eventos, ha habido foros para consultas de participación de propuestas. Y creo que en lo general ya fue aprobada con la participación de todas las fuerzas políticas, con la oposición de unas, pero que en lo particular ya se vayan a invitar a que se vayan consensando en bien de ir conformando una reforma que traiga todas las posiciones de todas las fuerzas políticas.